Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. Petróleo, el oro y el coltán, las codiciadas riquezas de Venezuela. Venezuela cuenta con 5 mil millones de metros cúbicos de reservas de gas en Maracaibo, Maturín, Barcelona, Cúmana y Varinas y cerca de 700 millones de metros cúbicos en la faja petrolífera. En el arco minero, tiene reservas de oro, diamantes y otros minerales como el coltán, usado en la fabricación de los nuevos teléfonos inteligentes. Y estos son solo algunos de los recursos naturales de uno de los países más ricos de América Latina. La asfixia económica contra Venezuela por las sanciones internacionales, es solo una parte, porque Estados Unidos ha presentado los recursos mineros de oro y piedras preciosas como productos del tráfico y la corrupción dificultando su posicionamiento en los mercados internacionales. Casi 30 campos de oro en todo el país, sitúan a Venezuela como la segunda reserva más grande de oro del planeta. Vende oro a Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, pero sobre todo a China y Turquía. Publicaba por el portal Strategic Sentinel un extenso informe recopilatorio de los tesoros que guarda Venezuela y que en los últimos años con las sanciones internacionales al régimen de Nicolás Maduro se han visto seriamente perjudicados. En el plano energético, hasta hace un año, Venezuela contaba con 300.870 y 8.030 y 3 millones de barriles en reservas probadas dentro de la llamada faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Con la entrada del segundo mandato de Maduro hace algo más de un mes, el gobierno de Estados Unidos ha estado valorando ampliar y expandir las sanciones al petróleo venezolano para incrementar su presión contra el régimen chavista. Se trataría, según expertos del sector, de dificultar la venta de crudo a China pero sobre todo, tratar de derivar la fuente de crudo venezolano al mercado estadounidense, cuya necesidad va en aumento y su producción no consigue abastecer necesidades. En Estados Unidos, según el Departamento de Energía, citado por Strategic Sentinel, las reservas de petróleo bajaron en 2.7 millones de barriles hasta los 437 millones. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Música 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 Música